Vamos a continuar mañana con el cronograma que ya estaba previsto, que salió por Facebook. Mañana vamos a estar en el barrio 11 de octubre, en la plaza central de 11 de octubre, a la mañana desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. El día jueves se van a hacer dos puestos de vacunación. Un puesto va a estar en el polideportivo del mismo barrio y el otro puesto va a estar en la calle Saavedra y 23 de febrero, también el mismo horario, de 9 a 12. Y el día viernes en la plaza que está en la calle San Luis y América, también de 9 a 12 horas. Y ahí culminamos la semana con el cronograma de vacunación. Y para la semana siguiente, Dios mediante, si se organizan la gente, los vecinos de forestales, daremos por forestal. La idea es llegar a todos los barrios de Palpalá y ahora ya queda, prácticamente se ha cubierto toda la ciudad, queda la zona periférica, ¿no? Sí, nos queda solamente la zona periurbana y la zona rural, nada más. Y ya culminamos con toda la vacunación en Palpalá. Los vecinos que no han podido asistir a los puestos de vacunación en los barrios, ¿pueden venir al centro cívico? ¿La vacunación es permanente aquí? La vacunación es permanente en el centro cívico, de lunes a viernes, son varios de la mañana, de 7 y media a 2 y media. De cualquier barrio, en cualquier momento, no tiene costo y no tienen que sacar turno tampoco. Solo vienen con la mascota, al resguardo, gatitos en bolsa, en mochila y los perritos con correa, con collar. Y vacunamos, no hay ningún problema. Siempre recordando que el servicio que brinda la municipalidad de vacunación es gratuito, ¿no? Es gratuito, sí. Tanto en el puesto de vacunación en la calle como en el puesto de acá fijo, es gratuito. ¡Gracias!